La asambleísta Lucía Pozo, tenemos una nueva intervención en este momento. Vamos a escuchar a la asambleísta Sofía Sánchez, corresponde a la intervención número 15 dentro de este segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Integral Penal. Sin duda alguna este tema iba a ser polémico aquí en el Pleno y tenemos que tomar en cuenta las cosas positivas también. Voy a hablar primero de las positivas para luego ser crítica con lo que no estamos de acuerdo. Por supuesto el incremento de penas a ciertos delitos es acertado. Creo que ningún asambleísta aquí estaría en contra de eso. Quienes hemos venido en una lucha por la defensa de las mujeres porque ya no existan más femicidios en nuestro país. Estamos de acuerdo con lo que se está tomando en cuenta respecto a estos temas que son fundamentales. No podemos decir que todas las reformas son malas. Son 86 cambios que se están haciendo y seguramente vamos a coincidir en lo que acaban de decir todos los legisladores. Pero es urgente que se digan las cosas como son. Hubiera querido que se defienda quienes están de acuerdo con el recurso de revisión que digan por qué, cuál es el fundamento para que eso se incluya en estas reformas. Y han dicho que hay miles de sentencias por jueces que han actuado de mala fe que tienen que ser revisadas. Esta Asamblea Nacional, estos legisladores no pueden actuar aquí en representación de ciertos personajes que quieren, mediante estos cambios, impunidad. Que quieren meterle la mano a la justicia. Eso no se puede permitir. Aquí no hay intereses de los miles y cientos de ecuatorianos que quieren revisar una sentencia. Hay intereses direccionados y eso no lo vamos a permitir. No estamos de acuerdo tampoco que la Asamblea Nacional, que es un ente político, pueda levantar la reserva de las investigaciones que están en la Fiscalía General del Estado. ¿Cuál es el interés que se tienen en ciertos casos? Porque incluso en esta Asamblea, hace pocos meses, dijeron que querían ser parte procesal de la investigación del caso de Fernando Villavicencio. Y así tendrán intereses ocultos, pero que se dejan ver con estas reformas en la Asamblea Nacional. ¿Cómo es posible que quienes están siendo acusados en ciertos casos puedan solicitar el archivo? Artículo 72. De eso no se ha hablado. Y no existe fundamento alguno que permita darle validez a esos cambios que quieren meterle la mano a la justicia. Pretenden que una simple resolución de algún grupo de amigos en un ente internacional quiera invalidar sentencias de la Corte Nacional. Eso quiere decir que están creando una última instancia que ni siquiera le pertenece a este país. Es decir, lo que hace la Corte Nacional no sirve absolutamente para nada. Y estos cambios que son inconstitucionales, lo único que dejan a la percepción de la ciudadanía de los ecuatorianos es que quienes lo proponen están incluso invalidando la Constitución que fue creada en el 2008. Una Constitución que decían que iba a cambiar el país, pero que hoy la están dejando a un lado. Rompe totalmente el sistema judicial. Estos cambios no se pueden permitir. Y aquí tenemos que estar atentos porque no están en un solo artículo. Están en disposiciones generales. Están en otros artículos ocultos. El tratamiento a estas reformas legales, al Código Integral Penal, se lo tiene que tocar con pinzas. Y claro, nos sorprende que hayan votado por unanimidad. Pero si existe la posibilidad de que se revise y se regrese a la Comisión, pues tendrá que hacerlo. No estamos de acuerdo con el archivo porque hay temas que son positivos y vamos a coincidir los 137 legisladores. Pero no queremos impunidad, que quede claro eso al pueblo ecuatoriano. No queremos que los delincuentes que han sido sentenciados tengan una oportunidad más. Y cuando hablan de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son derechos humanos. Y quienes han saqueado el país no pueden ser considerados como tal. Han dicho que existe cierta persecución política, pero que las instancias judiciales sean las que marquen aquí un antes y un después de lo que sucede en un proceso de investigación. Pero no entes internacionales que no tienen jurisdicción y que no podían estar por encima de una sentencia de la Corte Nacional. Hay que ser sumamente cuidadosos. No vamos a permitir que se meta la mano a la justicia. Y peor aún, que abusen de un recurso de revisión como ya lo hicieron, abusando ciertos delincuentes de avias corpus. Muchas gracias, Presidenta. Tiene la palabra la asambleísta Marcela Holguín.